Los candidatos, está con nosotros Jonathan Parra, a quien saludamos esta mañana. Cuéntenos un poquito quién es usted, Jonathan. Bienvenido al diálogo por I-99 e I-99 TV. Nos están viendo y nos están hablando. Si quieren escribirnos a la arroba radio I-99. Va a comenzar Jaime Velázquez la entrevista, porque tiene que irse antes que yo, pero solamente un poquito. Usted está en la lista 35. Sí, gracias. Buenos días a todos, Eduardo, Jaime. Mover, la hemos renovado. Ya nada de esa vieja clase política. Somos nuevos jóvenes huayquileños que hemos retomado el movimiento. Lo hemos renovado de cabo a rabo, como decimos en el barrio. ¿Cómo la va, Jonathan? La verdad es que escuchándoles un nuevo movimiento, digamos. Exacto. Básicamente se han removido todas las frutas y ahora somos nuevos con nuevas caras. Nuevas clases políticas. ¿Y cuál es la ideología? Mira, somos del progresismo, pero no de esa izquierda radical que a veces, o algunas veces, diría yo, le ha hecho mucho daño al país. Y tampoco de esa derecha radical que ya vemos lo que nos ha ubicado actualmente. ¿Y esto es por estrategia o es porque esos son sus principios específicos de este movimiento? Mira, desde muy pequeño, cuando hablo del tema del activismo social que he realizado, porque hay algunos que en campaña, ya te imaginas, abrazan perritos, a personas con enfermedades catastróficas, en campaña. Sí, correcto. Pero mis redes sociales, y hablan por sí solas, siempre he sido animalista, siempre he estado haciendo activismo social con las personas con enfermedades catastróficas. Y yo, más allá de una tendencia de izquierda o derecha, yo le llamo humanismo. Porque el sistema ya está tan dañado que nosotros empeorarlo, entonces mejor cerremos todo y vámonos a la casa. Entonces, más allá de una tendencia o una ideología política, yo creo en el humanismo, en la parte en la que no pierdes la sensibilidad o la solidaridad o la búsqueda de la justicia para el bien común. Es más, como abogado, yo tengo un programa en radio sobre el tema tránsito y por eso baso una de mis propuestas en el tema tránsito. Yo hablo del retorno social. ¿Qué hace cada profesión, cada profesional, mejor dicho, con el retorno social de apoyar a las personas de escasos recursos? Y ahí es que me encontré con varios problemas en el tema de las multas. Y esa es una de mis primeras propuestas, que voy a eliminar las multas de tránsito por inconsistencias y además voy a bajar este valor de algunas multas que son por ordenancia. Ah, con ordenancia. Correcto, claro que se puede. Una pregunta, está bien, cada cual tiene libertad de poner sus planes, pero la pregunta del millón es, ¿usted cree que eso es bueno para la sociedad? Le explico. El que iba a 130 kilómetros por hora y el fotorradar lo multó, está más que bien. Pero, en la radio, que yo le digo que hago este programa, cuando pongo mi número al aire, cientos de cientos de casos. Y en los casos le hablo con pruebas. Yo soy abogado, si usted habla en libre ejercicio. Y le digo que, bueno, actualmente soy docente universitario y soy director de la Facultad de Derecho de la UVE, de una universidad en el Ecuador. Pero, cuando yo iba con los documentos, me dice Eduardo, bueno, yo no tengo recursos, abogado, ayúdeme, por favor. Me da la multa, él era, tal vez, taxista informal, le prestaba a su cuñado, le pagaba a la guardia. La empresa, como era un carro que compraba crédito, sí tenía el seguro y tenía el dispositivo de rastreo. Le da el informe de ubicación satelital, donde dicen que Eduardo o Jonathan Parra no estaba el auto de ellos en ese momento donde dice una multa que estaba. ¿Donde dice una multa o donde está la fotografía? Donde dice que está, hay una foto, con una fecha. Pero resulta, y en ocasiones ni siquiera está la foto. Solo dice que había un carro con esa placa en ese punto, en tres cerritos, en la Orellana. Ingreso el informe, que es válido, es una prueba, está firmado por un perito y es alguien de la empresa de rastreo. Y yo voy feliz, voy a ganar la impugnación. No le dan más utilidad que la de papel higiénico. Esos casos son los que yo no quiero que viva el guayaquileño. ¿Por qué? Porque es injusto. Además, como abogados sabemos, violentas el debido proceso, el acceso obviamente a una tutela judicial efectiva, porque te está probando, te está probando, no se está inventando. No, es que yo creo que no iba a 130. No, le estoy probando que mi auto no estaba en ese punto. Entonces, no hay un debido proceso. Tu derecho a la defensa se vulneró y nadie hace nada. Son más de 23 millones de dólares, según el reporte que leí del año pasado, en multas de tránsito. Y esto es un grave problema. Cuidado, te me estás confundiendo con la CTE. Porque la CTE son otros radares y hay otro procedimiento que necesita abogado. Acá en la impugnación no necesita ningún abogado. A nivel local. Dependiendo, claro, lo que pasa es que tienes dos vías, ¿no? Tú puedes la que vas con un abogado en el tema judicial o lo haces con los medios que tiene la ATM, que es lo positivo que ahora lo puedes hacer hasta... Personalmente. Electrónicamente. Ni siquiera debes ir a la oficina. Correcto, sí, sí. Pero lo hagas por internet, lo hagas presencialmente en el Alban Borja, o lo hagas por la vía judicial, no te lo aceptan. Y hablo más de los casos de la Autoridad de Tránsito Municipal. Bueno, ahora Agencia de Tránsito y Movilidad. Bueno, veamos qué pasa. Ojalá que sus medidas sean en beneficio... Acuérdense que aquí el índice de accidente de tránsito en Guayaquil es altísimo por irresponsabilidad de los conductores. Y eso le dejo a ustedes... ¿Y sabe cómo cambia? Porque yo ya fui director de una agencia de tránsito en el Ecuador. Yo también. Con norma internacional, Jaime, no cambia porque le pongas más multas y más dinero. Si no... Educación vial. Eso dice la norma internacional. Pero eso toma generaciones, no es de la noche a la mañana. ¿Cómo cambias el tema actual? Donde el accidente de tránsito se vea todos los días por irresponsabilidad. Miren lo que pasó en una perimetral por una irresponsabilidad estúpida. Sí, de parque. No, no, ni siquiera del señor, de la señora que estaba manejando, sino que eso puede sucederte, más allá de que está en el carril izquierdo. Pero del, ¿cómo se llama el conductor del camión? Que va en el carril izquierdo para rebasar, ¿no es verdad? Eso pasa con los buses, claro. Entonces, va a una velocidad estúpida, perdón la expresión, y mata a una niña de cinco años. ¿Cómo cambiar esa realidad, Johnny? O sea, Johnny, perdón. Está bien, sí me dicen Johnny también algunos. Entonces, yo creo que sí hay que... El plan de movilidad de Guayaquil tiene que ser bien analizado, porque aquí el accidente de tránsito es a diario. Hay más de 10 a 15 accidentes de tránsito en Guayaquil. ¿Solamente en Guayaquil, no? Sí. Por irresponsabilidad de los conductores. Y esa educación que tú lo estás diciendo, que es la única forma de cambiar, toma por lo menos 30 años. Mira, cuando fui director de esta agencia de tránsito, nosotros tuvimos el aporte de Bloomberg Philanthropies, y ellos nos ayudaron muchísimo en el tema de cómo, por ejemplo, hacer un dispositivo. Actualmente, en Guayaquil, en Quito, en cualquier otra ciudad, hacer un dispositivo de tránsito o un control son dos agentes civiles de tránsito y una motito y un cono, obstaculizando el tráfico, hora pico, y quién sabe por qué solo uno o dos agentes de tránsito. Cuando la norma tiene... Pero ahí vamos al tema de que no se está cumpliendo ni siquiera como autoridad con la norma técnica. Porque también se presta para otros temas. Tú sabes que un dispositivo de tránsito de control, dirigido al tema de cinturidad de seguridad, control de documentos, llantas lisas, etcétera. Tú lo haces con la debida planificación. En Quito teníamos ese problema. Yo sugerí con el tema del apoyo de Bloomberg y comenzamos a implementar estos dispositivos. Primero, a bajar el tema de que no sean dos agentes de tránsito, sino el número adecuado. Un promedio de unos cinco o seis agentes mínimos con la debida implementación de los equipos. Bueno, eso es el tema de tránsito, ¿no? Pero también nos vamos con el tema... Sí, vamos con esta cosa, pero la verdad es que no vamos a... Sí, y es amplio el tema. Pero también con el tema de las... Los mal llamados informales. Entonces otra vez vamos... Ah, los vendedores. Los vendedores. Porque también los taxistas, los taxistas informales. ¡Oh, ahí está el edad! Y eso es contra la ley. Mira, y mira que aún con la reforma el 10 de agosto del año pasado... No solamente que es contra la ley, sino que es contra el sentido común y la lógica. Mi pobre contadora hace dos semanas fue víctima por coger un carro, un taxi de esos cohetes. Ella, su hijita y una sobrina las hicieron subir. Tenían seguro de niños. No las dejaron bajar. Se les embarcaron tres. Felizmente no les hicieron nada más allá de que les quitaron la plata. Las llevaron a sacar plata en los cajeros y se la robaron a las pobres celulares y todo lo que tenían guardado. Por coger un carro de esos que tú bien... Y que entre lo que hemos luchado totalmente. Por lo tanto, si ustedes me ven y me escuchan, amigos, no cojan carros informales. No esos que no tienen que piden, que le hacen los dientes. Son la mayor parte pillos. Y si no son pillos, son sapos. Perdón. Solamente ya la última pregunta porque me tengo que ir. Dale, Jaime. 35. ¿Eso no te ata a un gobierno específico, con un líder específico, que va en contra tal vez de la imagen? ¿O esa estrategia está bien porque efectivamente crees que la mayoría de huequileños apoyan a ese 35? Te pregunto... Muy buena pregunta, Jaime. Mira, nos han dicho correístas, morenistas, de todo. Pero lo que yo les digo es, Jonathan Parra, al menos, sí puede mostrar sus cuentas bancarias. Mi familia no se ha enriquecido. O sea, los famosos estafarros, ni mis amigos, ni conocidos. Yo mismo, miren, como ando solo con mi celular. Ustedes ven aquí un equipo que me anda tomando... Así vengo yo solo. Estoy peleando contra varias chequeras, pero en el tema de la 35, Jonathan Parra quiere hacer algo diferente por la política. Y si me dicen sí, pero es que el presidente Moreno en su momento fue el presidente del movimiento. Con mucho respeto lo digo, el presidente Moreno más parecía al presidente del Partido Social Cristiano cuando tenía Guayaquil y le lanzaba la mano a Cintia Viteri. La señora del municipio era la candidata del Moreno. Pero yo no era ni Moreno. Yo digo de Rafael Correa. Claro, es que también dicen que fue Correa y que fue Moreno. En el caso de Correa, el señor presidente Correa... ¿Se viene de la línea de Patricio Barriga, de ellos? Mira, ni siquiera de la línea de Patricio, sino de manera independiente, como te dije, con cuadros nuevos que somos en Guayaquil. Esa es nuestra línea actualmente. Es que la verdad es que la 35 se metió durante tantos años con publicidad y propaganda en la mente del consumidor. Claro, entonces todo el mundo dice... Yo siempre les digo, ya no es la 35, es la 5. Ya, pero en todo caso, vale preguntar esto. Yo no tengo para... ¿Te decides... Si te decides... ¿Se decide usted a ser candidato a la alcaldía de Guayaquil, se decide ser candidato a la alcaldía de Guayaquil con cancha en contra? Porque Cintia Viteri... Acabo de ver una encuesta que me la pasaron, que la leí, y estaba Indecisos con 36, ella con 35, Cintia Viteri, Jimmy Generala con 18, con 8, Aquiles Álvarez, y con 6, Pedro Pablo Duarte. Es decir, hay como un esquema de gente que tiene tiempo. A eso me refiero a haciendo exposición para lo mismo. ¿Por qué ser candidato a alcalde? Mira, definitivamente, ya lo tengo claro. Yo estoy peleando contra cuatro grandes chequeras. Esa es una competencia muy desleal. Sin embargo, yo tengo propuestas efectivas que solucionan los problemas de la gente, Eduardo. Entonces, yo tengo mucha fe en que el guayaquileño va a reaccionar. ¿Por qué? Porque también están cansados de los mismos de siempre. Por ejemplo, con muchas y con pruebas que están en las redes sociales, algunos candidatos que están actualmente para alcaldes y alcaldesas de Guayaquil son los que hacían campaña por el siete veces sí para prohibir la reelección indefinida. Pero esos mismos que decían no queremos a los mismos en el poder son los que quieren seguir en el poder. Entonces, ese es el doble discurso que el guayaquileño está cansado. Además, que la ciudad con 800 millones de dólares al año, en un presupuesto municipal por cuatro años, 3.200 millones, no tenemos las obras que en realidad Guayaquil necesita. Transporte público eficiente, no lo hay. Servicios básicos al 100% no lo hay. Después de 30 años de la misma administración, no podemos estar viviendo los problemas que vive Guayaquil. Hablamos de la seguridad, que es muy importante. Como digo siempre, yo sí soy abogado y no hace falta ser abogado. Lea el Cotat. Artículo 54, artículo 60 del Cotat. Sí tienes injerencia como gobierno autónomo municipal en el tema de la seguridad, pero para algunas y para algunos es fácil decir, pasarse peleando. Usted ve como la señora del municipio y como lazo, mientras ellos se pelean, a nosotros nos roban y nos matan todos los días. Entonces, este problema tiene que acabar. Por eso, con nosotros no va a haber excusa. Nosotros sí vamos a meternos de lleno en la seguridad. ¿Cómo se van a meternos en una competencia del Estado? Mira, es que es una competencia del Estado con una injerencia del gobierno municipal. ¿Qué van a hacer? El 54 y el 60 así me lo ordenan. No me dicen, oiga, tenga la bondad. Me ordena que haga algo por la seguridad de Guayaquil. Me lo ordena. Nosotros tenemos en el plan de trabajo que ya lo publicamos, el primer es el tema de la seguridad. Primero, política anticriminalidad. ¿Por qué? Porque los cinturones de pobreza tienen estos problemas de la violencia, lo que está pasando en sociovivienda, que no puede entrar ni la policía. Esto se da por cinturones de pobreza donde no tienes empleo, acceso a educación, servicios básicos, no los hay. Esto genera una necesidad. Este problema lo vamos a erradicar con la política pública de generación de empleo empezando con los mal llamados informales. Mi trabajo, mi plan de trabajo va vinculado o articulado con la creación de las plazas de integración económica. No son mercados, son como parques, como le dicen plazas en Buenos Aires, en Madrid, etc. Estas plazas de integración económica estarán integradas la primera va a ser en la Colón, en Pichinche y Colón, donde antes se aparecían los autos en lanzadera. Hoy va a ser, cuando Jonathan Parra sea alcalde, va a ser una plaza de integración económica. Van a ocupar los mal llamados informales, que son los trabajadores autónomos de las calles, de manera gratuita, pero de 12 a 24 meses. Generan, como decimos en el barrio, la bolita y luego pasan a la formalidad. Eso dice la OIT, no me estoy inventando el agua tibia. Estos centros van a reactivar económicamente el sector, porque no va a ser solo en la Colón. Pues yo voy a hacer varias plazas de integración o las pie, porque yo creo que Eduardo, su equipo de I99, diga, vamos a comernos un bolón allá en la pie de la Colón. Entonces, todo esto va a generar un poco más de empleo y ya una solución, porque acuérdate que las soluciones parches que se dieron para los mal llamados informales fueron de hace más de 10 años. Y de 10 años para acá, Guayaquil ya casi tiene 3 millones de habitantes. Con eso, yo entiendo que estamos hablando del tema de la informalidad, de resolverlo. Yo siempre cuento la anécdota, Jimena Borges, cuando fue candidata a asemblista constituyente, decía, la doctora Jimena Borges, esposa de Lucia Gutiérrez, que debían haber terrenos vacíos donde se dieran servicios para que los informales atendieran en diferentes partes. Acá hay una idea fresca. Yo siempre pienso que eso es fresco y es positivo. Pero, ¿qué vamos a hacer con la inseguridad, Jonathan? Y avanzando con el tema de la seguridad, lo que pasa es que tienes que vincularlo como política pública. Es una política pública, porque el desempleo genera la necesidad y la violencia. Claro, pero ahí hay bandas organizadas. Claro, eso ya se habla más de carteles. Segundo punto, como yo sí puedo hacer algo por la seguridad y no me debo excusar, nosotros vamos al cuerpo de seguridad ciudadana, los metropolitanos, los vamos a incrementar en número, pero le vamos a quitar su principal función actualmente, que es la de garrotear. Como yo ya estoy solucionando el tema de la informalidad, los policías metropolitanos que van a estar, acuérdate que la ley me lo permite, el tema de armar mejor a la policía, que no sea policía nacional, los cuerpos de seguridad de cada GAT. Ellos deberán articularse y pasar a resguardar los corredores comerciales y turísticos de Guayaquil, no con una camionetita dando vueltas, que están acostados, no, resguardando, quedándose en el punto. Y te hablo un caso puntual, la Capitán Nájera, la Lizardo García, la Argentina, que no se ha comido una corvina ya en la Argentina, los cangrejales de los ríos, de Esmeraldas, de Sauces 9, de Sauces 8, de Sauces 6, ahí tú necesitas un grupo de policías metropolitanos resguardando para que cuando Eduardo o Jonathan Parra quieran ir a comer con su familia, con sus amigos, se sientan seguros, porque hoy tú vas a cualquier lado, dejas tu billetera y tu celular en el auto y dices con miedo, hasta por no tener nada capaz me pegan un tiro. Entonces, ¿por qué? Porque no hay el resguardo policial. Lo que vamos a hacer es incrementar en número, armarlos mejor. Por eso... Estás hablando de los metropolitanos. Del tema de nuestra policía como municipio de Guayaquil, que es nuestra policía metropolitana. En el caso de mejor equipo tecnológico, yo voy a activar a los barrios, porque no hay nada mejor que un barrio seguro cuando activa un botón de pánico. Esto, pero de manera efectiva. No hay plata. Hay plata. Hay 800 millones de dólares al año en el municipio de Guayaquil con los cuales se pueden hacer grandes cosas. Lo que... Entiendo tu concepto, pero no veo que el tema de la inseguridad pueda ser tratado solamente con 100 policías. El ministro de Finanzas estuvo aquí el otro día, metropolitano me refiero, y decía que se necesitan 30 mil policías más. Y con 900 millones no solamente es el hecho, sino que tienes que formarlos. Tienes todo un... A no ser que lo hagas con... Como hemos sugerido aquí, con guardias privadas o con la reserva militar. De alguna forma, el problema es lo que está viviendo Guayaquil. Por eso me preocupa es toda la delincuencia organizada. Entonces, yo sí creo que el primer camino es arreglar el tema económico. El desempleo para poderle dar a la gente respiro y tranquilidad. Si comienzas por allí... Mi plan está articulado generación de empleo, ciudades deportivas para que el joven de Montesinaí, de La Huangal, de La Floresta, de Sauces, del Cóndor, pase el tiempo libre que los padres salen a trabajar, ese joven está en la esquina, llegan los delincuentes o los carteles y ¿qué le dicen? Gánate un billete, vente para acá. Y el joven, como no tiene la supervisión, está con tiempo libre, se pierde. Nosotros creemos que con las ciudades deportivas estoy diciendo, Eduardo, que es un tema de normativa internacional. ¿Cómo hace ciudades inclusivas, ciudades de mejor modo de vida? Nosotros vamos a hacer estas ciudades deportivas donde van a haber, incluso dentro de la extensión de ciudades deportivas, centros de rehabilitación contra las drogas, con verdadera política pública contra las drogas. No solo abrazar a una persona con la necesidad de este problema, como hacen algunas políticas o políticos en funciones, que yo trabajé en el MIEZ. Conozco muy de cerca la política pública acorde a lo que dice la OMS. Esto no se trata de hacer algo aparecido, sino algo técnico. También van a haber centros culturales, por eso mis candidatos a concejales van a articular este tema de formación de artistas. El joven que no quiere jugar pelota, no quiere jugar boli, no quiere jugar básquet, puede ser un artista. Y también van a haber oficinas con abogados, psicólogos y policías para el acompañamiento a las mujeres y a las niñas víctimas tanto de violencia sexual como psicológica o física. El municipio lo ha hecho bien en eso con Amiga no está sola, está bien que eso se mejore, pero yo tengo una pregunta porque todo lo que estás diciendo en teoría suena muy bien. Tú comenzaste hablando de transporte público, yo no estaba en Parra. ¿Qué se te ocurre? Aquí hablamos de eso todos los días. Alberto Guintana es un fanático del tema fluvial. Yo he preguntado, afuera dicen que es muy costoso por la marea. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué más debemos hacer para el transporte? Sin criticar nada de lo que hay sino cómo aportamos. Todo lo que yo te estoy diciendo ahora fue publicado el 30 de julio y algunos candidatos ya me lo copiaron y está bien. Yo como les digo, yo no critico eso, es más, yo les he dicho, yo les he dicho, si quieren, si quieren, yo les regalo mi plan de trabajo porque a mí no me interesa ser alcalde, Eduardo, por un capricho, sino porque quiero ver a Guayaquil en el lugar que merece. En el tema del transporte, primero vamos a municipalizar el transporte público. Ojo, ya tuvimos una conversación con algunos gremios de transporte público y decían, ahora que lo explica entiendo mejor porque pensé que usted iba a absorber todas las líneas como municipio. Le digo, no, porque para que funcione bien un municipio o un gobierno nacional tiene que articular con todos, principalmente con el privado que es el que mueve el dinero, es el que genera el empleo, es el motor de un país o una ciudad. Por eso, en el tema del transporte fluvial, nosotros le vamos a dar vida al río Guayas en las noches por medio de estas lanchas o estos yates pequeños con la participación o concesión con el sector privado para que hagas tu fiestita porque hoy en día cuando quieres celar tu cumpleaños solo hay uno o dos barcos y bueno, el uno más grande ya sabemos que está que no puede porque el tema del puente, del paso patrón, del puente mejor dicho, pero solo hay una o dos opciones. Nosotros sí le vamos a dar vida pero con el privado porque Guayaquil tiene que ocuparse de la obra pública principalmente pero también del turismo y eso va de la mano, disculpa que me vaya un poco el tema con la peatonización de Guayaquil. Nosotros vamos a hacer que por ejemplo todos los monumentos de Guayaquil no va a haber más monumentos con Lloratán Parra porque ya hay suficientes, creo yo, necesitamos obra pública. Se van a abrir las plazas o los lugares. Te pregunto Eduard, ¿tú te has tomado una foto en Guayaquil alguna vez ahí debajo? ¿De Guayaquil? ¿De Guayaquil? No. Los turistas pasan en el bus de turismo y solo el selfie al vuelo como decimos en el barrio. Nosotros vamos a abrir ese sector peatonizándolo. Del sector del carril de servicio entran carros particulares, etcétera, cruzan el paso Cebra con semaforización inteligente y nuestro Guayaquil al fin va a poder estar en las fotos de todos los turistas del mundo. Lo mismo va a pasar con otros monumentos que hay en la ciudad que son inaccesibles. Esto es un tema mancomunado de peatonización de la ciudad de Guayaquil. Por eso creo que el río Guayaquil merece esa vida nocturna. Tú caminas porque algunos turistas creen que solo es Puerto Santana, el malecón, lo vas a hacer turístico. Lo voy a hacer turístico, pero eso en el área de la noche, el tema turístico. Pero durante el día vamos a implementar el transporte, por decirlo de una manera, subsidiando o apoyando con el punto de Durán a Guayaquil. Ok. Porque por 25 o 30 centavos, ahora sí, la gente dice, oye, pero por 10 minutos, estilo un ferry. Tenemos un río que le da mucha vida a la ciudad. De ahí tomamos hasta el nombre de ciudades, dicen algunos, ¿no? Por lo tanto, debo darle vida con medio del ferry, pero con 25 o 30 centavos. ¿Por qué? O sea, vas a subvencionar si fuera el caso. ¿Y por qué? Me va a decir, no, es que no lo puedes hacer. Sí, porque el transporte público no puede pensarse en lucro. Es un servicio público. Sí, pero le estás, y yo, la idea es fresca, le estás cambiando el sentido a la forma en que Guayaquil ha funcionado con la metrovía y no es el desastre que es en Quito y ese municipio que paga todo y es muy malo, ¿no? Siempre el privado, apoyándolo. Ese es el chip. Ya, dame una, me quedan dos minutos, Jonathan, habrá otras, muchas posibilidades para poder hablar. ¿Quién te acompaña? ¿Tienes candidato perfecto? Sí, mira, actualmente, en mis candidatos a concejales, primero, vamos con el Distrito 1, tengo Amparo Guillén, Amparo Guillén va a liderar el tema cultural, es una actriz de 45 años en la victoria. De Wendy Kinder, aquí en Miami. Ah, en serio. Que es la coordinadora. Y además, ella es tutora vivencial que ha recuperado a los jóvenes en adicción, entonces ella va a liderar el tema de los centros de rehabilitación contra las drogas y los centros culturales, porque me faltaba algo. Distrito. Distrito 1. En el Distrito 2 está nuestro querido arquitecto Octavio Villacreses, quien ya fue concejal por Guayaquil y tenía excelentes ideas. Él me va a ayudar en la parte de la estructura como ciudad. Guayaquil necesita áreas verdes y sobre todo solucionar el problema de la estructura. Por ejemplo, alguien me dice que Guayaquil se inunda y es normal. No, no es normal. Lo hemos normalizado que es diferente, pero no es normal. Entonces, vamos a cambiar el tema de esas jardineras o el adoquín por sumideros naturales, como lo dicen los arquitectos, los decanos de arquitectura de las facultades del Ecuador. No hemos descubierto el agua tibia. Hemos absorbido lo que nos mencionaba Octavio y eso está en el plan de trabajo. En el Distrito 3 está Gastón Bustamante, quien es un líder, mejor dicho, en el tema de los emprendimientos. Por eso, él va a liderar lo de las plazas de integración económica, las PIE. En el Distrito Rural tenemos a Imelda Troya y nos vamos con la prefectura que actualmente está Manuel Osorio. Vamos a ser un equipo de gente, como escuchaste, gente nueva, capaz, que ha podido hacer un buen trabajo en su experiencia tanto privada como pública y hacia eso apuntamos, por esa nueva clase política. Yóndate, muchas gracias. Gracias por la amabilidad. Veo que le has traído al personal un poco. Ya están encantados para que se coman su boloncito. Bolón, cazuela, ya saben, porque ya saben todos que me conocen, yo me pego en mis cazuelas buenas. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Saludos a todos. Oye, antes de concluir, quiero sencillamente saludar a la gente de Danzas Jazz y comentarles que, por ejemplo, la...